buenas tardes mis amigos como están bienvenido nuevamente a mi canal de youtube tu canal que le voy a traer hoy le voy a traer unos ricos helados de raspberry esta la compre ya casi no me queda nada para que no se me vayan a perder pues la voy a hacer vuelta un helado muy rico y sabroso con vertido de chocolate parecida a la magno vamos rápidamente a los ingredientes que voy a estar usando yo voy a estar usando estos flakes de coco que lo compré en kroger están muy limpios no son endulzados solamente viene con el coco no viene con endulzante agregado estoy usando este chocolate lilis que es el que uso para fundir el chocolate en la paleta voy a estar utilizando media taza media taza mucho grito de vainilla estoy usando esta la puedo también conseguir la tienda mexicana que le he visto ahí vainilla como vuelvo y le digo voy a usar un poquito con cuenta con mi calor con mi carbohidrato solamente voy a usar esta poquita de raspberry pero si quiero utilizar otra o quiero utilizar más bien por ti que voy a usar para fundir el chocolate voy a estar aquí estoy usando cucharada y media de coco de aceite de coco lo voy a poner aquí porque esto lo que vamos a utilizar y luego para fundir el chocolate esto yo lo recojo ya mismo esto lo voy a hacer en agua maría en baño maría aquí en este calderito ahorita lo voy a aprender para que se vaya fundiendo poco a poco tienen que tener siempre moviéndolo moviéndolo para que se disuelva este esto lo que estoy usando heavy whipping cream para que tengan conocimiento que siempre les muestro y la puse en la nevera para que se mantenga fría para así que tengamos mayor consistencia más suavidad en el helado entonces vamos rápidamente también les quiero demostrar algo más yo tengo mi condensada que voy a estar utilizando siempre la dejan en la nevera para que así se ponga más espumos el helado tengo media taza de leche condensada aquí está vieron mi receta lo que quieran la leche condensada estilo que cetogénica pueden a mí a mí receta de leche condensada y la pueden elaborar en casa porque ya yo no la compro eso yo lo tengo que hacer porque estoy en mi dieta cetogénica y ahí está la receta vamos a vertir el heavy whipping cream aquí yo estoy utilizando este pequeño envase que de mi nutrinilla para que puedan ver tener visibilidad la vainilla que van a usar a tu gusto yo le voy a echar como una cucharadita medio tablespoon de ti de esta pequeñita de esta puede ser tu elección si no te gusta la vainilla no la encuentra no hay problema no se la eche vamos a vertirle la media taza de leche condensada cetogénica que yo misma la preparé y la tengo en el vídeo como se prepara la leche condensada ese es el endulzante que estoy usando vamos a vertir las raspberry ya previamente lavada todo está frío tiene que estar frío para mejor su elaboración vamos a llevar esto aquí ahora yo no tener estragos y y y y y y ¡Gracias! La raspberry yo no la voy a destruir mucho porque me gusta que la paleta quede con pedacitos de fruta, que yo la pueda comer, sentirla. Vamos a echarle a esto, como no me quedó muy rosada, venden estos colorantes de comida que lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Yo le voy a echar unas gotitas, que esto es nada más para darle color artificial, para que quede más rosada, profundo. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con seis gotitas es suficiente. Y vienen cuatro colores. Y vienen cuatro colores. Yo voy a usar mi medidora para que se me haga más fácil echarlo en los moldes del helado. Como vuelvo y repito, mi molde son bien pequeños. Lo compré en Amazon. Y es bueno así, son bien pequeñitos, casi del tamaño de mi niñique, para tener porciones. Porque a veces uno no se puede controlar con esos de las porciones y eso te ayuda bastante. Vamos a poner esto por aquí rápidamente. Vamos a ponerlo en el envase. Yo lo lleno hasta la mitad porque tengo que ponerle el palito de la paleta. Yo lo guardé aquí, yo también lo lave. Y lo guardo en un acicló. Y introduzco. Tiene su ranura para tu poderle introducir el palito. Voy a estar haciendo ese. Dentro de un rato voy a terminar este para que tengan la idea. No lo llenen hasta arriba para que no se le desborde. Que el mismo se va esparciendo. Entonces este helado yo lo cubro con un poco de papel plástico. Y lo llevo en la nevera para que no coja sabor como a nevera. Lo tapo, le pongo un plástico por encima y lo llevo a refrigerar. Venimos ya mismo cuando le esté refrigerado. Mis amores, ya los helados están. Ya los saqué del refrigerador. Me duraron dos horas y media. Son bien pequeños. Vamos rápido a su terminación. Hoy lo voy a hacer con el mismo chocolate. Lo fundí como en la otra receta. Sabe que tenemos que ser rápidos con esto. Pero esta vez yo saben que le estoy utilizando. Voy a dosar el coco. Flase de coco. Ese va a ser el topping. Del chocolate. Rápidamente vertimos. Y lo ponemos acá. Voy a dejar uno que otro solamente de chocolate. Y lo ponemos acá. Me quedó bien desastroso. Pero le va a estar bueno su sabor. Eso se lo aseguro. Ya como ahí dentro hay coco. Se le pega. Este le voy a dejar así. Tú puedes jugar. Vamos a ver. vamos a llevarlo rápidamente otra vez a la nevera al freezer para que se termine como por unos 20-25 minutos mis amores ya el helado está ready to go ready para comer así quedaron la de chocolate con coco con chispa de coco y saben que hice dos o tres sin chispa de coco que son las de chocolate solo miren cómo quedaron rica y apetitosa esta me quedo con un rabito extra pero es home y es preparado en casa vamos a probar lo dure en el refrigerador por 25 minutos para que el chocolate se penetre con el otro helado está muy rica muy sabrosa te la recomiendo fácil de hacer y sabe sabrosa y lo bueno de esto es que no mantiene en línea si te gustó mi vídeo por favor regálame deditos arriba y te invito que la puedas hacer son recetas fáciles deliciosa y si te gustó mi vídeo por favor regálame un like se te quede de gratis